Los Pibes de Ramírez Sé que yo cometí el error Sé que yo acabé con el amor Y aunque trato de hacerte entender Sé que tú no vas a volver Te busco, te busco por toda la ciudad Esperando volverte a encontrar Y es que solo tú me puedes amar Me está matando la soledad Y no saber en dónde estás Y es que pronto, pronto regresarás Te busco, te busco por toda la ciudad Esperando volverte a encontrar Y es que solo tú me puedes amar Me está matando la soledad Y no saber en dónde estás Y es que pronto, pronto regresarás Y no saber en dónde estás Desde Atensingo, Puebla Sé que yo cometí el error Sé que yo acabé con el amor Y aunque trato de hacerte entender Sé que tú no vas a volver Te busco, te busco por toda la ciudad Esperando volverte a encontrar Y es que solo tú me puedes amar Me está matando la soledad Me está matando la soledad Y no saber en dónde estás Y es que pronto, pronto regresarás Te busco, te busco por toda la ciudad Esperando volverte a encontrar Y es que solo tú me puedes amar Me está matando la soledad Y no saber en dónde estás Y es que pronto, pronto regresarás Y es que pronto, pronto regresarás Y es que pronto, pronto regresarás Gracias por ver el video